Durante Bastión de Sombras y Temporadlo y Imperecedero, Eris despertó por accidente a las pesadillas al entrar en contacto con la pirámide en la luna, que llevaba enterrada ahí desde el colapso. Algo maligno ha despertado. Debemos mantener esas pesadillas a raya. Ahora, tu pasado te persigue como una pesadilla viviente. Hay que impedirlo. Los guardianes entonces fuimos a contraatacar para detener las pesadillas que surgían de la pirámide y enfrentarnos a la nueva colmera que emergió del Bastión Escarlada. Hasladú, hija de Crota, quería vengarse por lo que los guardianes le hicimos a su linaje. Y cuando por fin alcanzamos lo alto de la torre del Bastión Escarlada, nos enfrentamos a su magia y logramos derrotar a la maga, evitando que escalasen los problemas. Con la ayuda de Eris, construimos una armadura capaz de sobrepasar el escudo de la pirámide para poder explorarla. Cuando por fin logramos acercarnos, la pirámide nos absorbió y nos amplió a través de nuestro espectro, que parecía corrupto. En ella, nos enfrentamos a varias de nuestras pesadillas como Crota y Gogo. Y finalmente, recibimos un artefacto que al tocarlo nos dio una visión. En ella, vimos a la oscuridad presentándose en la forma de nuestro doble maligno. Y ni como un aliado ni como un enemigo, sino como nuestra salvación. Poco después, los Vex del Divisivo Sol comenzaron a invadir la luna, atraídos por la oscuridad de la pirámide, y querían hacer regresar a la mente imperecedera, encargada de proteger el Jardín Negro y restaurar el corazón del Jardín Negro. Y Cora se puso a trabajar en un portal con el que conseguir detenerlos. Y mientras tanto, los guardianes nos aventuramos al Jardín Negro, siguiendo las señales del artefacto que obtuvimos de la pirámide. Tras derrotar a la mente santificada que se encontraba en nuestro camino, llegamos a otra estatua de la oscuridad en el jardín, a la que nos estaba guiando el artefacto, y a través de la cual recibimos mensajes de la oscuridad que nos contaban los orígenes del universo, de la luz y la oscuridad, desde su perspectiva. Por otra parte, la mente imperecedera regresó en búsqueda de la conexión con la pirámide y la oscuridad. Pero gracias a la ayuda de Cora y el portal que construyó, logramos detenerla de una vez por todas.